La figura de Julio Argentino Roca sigue siendo polémica a casi 110 años de su muerte y hoy, en Bariloche, se plantea removerse estatua del tradicional centro cívico. Roca fue dos veces presidente de la nación y manejó durante casi 30 años la política del país. También lideró la denominada Campaña del Desierto, por la que es cuestionado desde algunos sectores. La conquista del desierto se llevó adelante entre 1878 y 1885 y consolidó el territorio nacional, amenazado por Chile. Incorporando 375.000 kilómetros cuadrados a la superficie de la República Argentina. El mismo hecho por el que es más recordado es por el que en la actualidad lo rechazan. La brutalidad empleada en la campaña. La primera campaña en la que estuvo involucrado lo tuvo como ministro de guerra en la presidencia de Avellaneda y se hizo en base a una ley sancionada por el Congreso de la Nación. Según el historiador Rosendo Fraga, cerca de 10.000 indígenas se encontraban en la Patagonia y 1.200 murieron por la aventura militar, por lo que no se puede considerar exterminio ni aniquilación.